Ay, que no eres tan fuerte, no eres tan comprometido. Si quieres pasar a la luna, no puedes olvidarte la vida. Alza tus ojos a ver si no estás comprometido. Eres suena de algodón, que viviste en el capullo. Ay, que tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enterrado con el tuyo. Ay, que tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enterrado con el tuyo. Ay, que tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enterrado con el tuyo.